Es imperioso, he recibido múltiples apoyos de personas individualmente y como colectivos en defensa del derecho de igualdad del hombre frente a la persona de la mujer, muchos mensajes de apoyo para ese proyecto, pero parlamentariamente y más en año electoral justamente, creo que puede tener un costo demasiado elevado el poderse enfrentar a la fuerza de grupos feministas, a ultranza grupos feministas radicales, son los que se expresan en las famosas marchas del 8 de marzo, ese tipo de feminismo radical, obviamente en contra de este proyecto, no creo que sea posible el dar de andamiento, pero es un tema de principios, es un tema de marcar posición y creo que lo hemos marcado claramente con este proyecto.